Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la TASUBA un mediano y a la JOSCA un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Hoy nos hemos venido a la parte sur de Cantabria, muy altos, muy altos, en concreto en el pueblo de Lanchares. No sé a qué altitud está, pero mucho frío, acaban de caer unas fuertes nevadas y el aire viene que congela. Pueden ver a nuestras espaldas cerca de mediajo frío, como está la montaña todavía cubierta de nieve. Y nada, vamos a tratar de realizar aquí un reportaje con ganado de todo tipo, ganado pero más bien mixto. El titular de esta ganadería, Luis Enrique, que lo tengo a mi izquierda. Luis Enrique, buenos días. Hola, muy buenos días. Ganado mixto de todo tipo. Sí, de todo. Hay limosinas, turancas, cruzadas de turancas y limosín, de todo un poco. Bueno, en principio cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 21 años. 21 años y con 21 años tú has decidido que tu vida laboral va a ser dedicarte a la ganadería. Sí, sí, sí. ¿Crees que esto un joven puede vivir? Porque estarás viendo que casi todos los pueblos de Cantabria se están quedando sin gente joven. Te vas a la zona pasiega, no queda un chavalillo. Te vas a la zona de Cabórniga, lo mismo. La gente huye de esto por mil motivos. Por el trabajo duro que es y porque se gana muy poco. Porque las vacas, la leche no vale, la carne dicen que tampoco. ¿Cuál ha sido el motivo para que te digas, no, yo tiro por delante? Es muy sacrificado y muy eso, pero a mí desde muy pequeño me ha gustado y siempre lo hemos tenido. Mi padre primero tuvo pintas y yo ahora me quedé con estas de color. Bueno, lo bueno que tienes es que estás trabajando en lo que te gusta, que eso no es poco. Porque tener que trabajar en algo que no te gusta y que encima da poco dinero. Bueno, y cuéntame, ¿se puede vivir de ello? Hombre, se puede vivir con 40 vacas, no. Hay que tener bastantes más. Y tienes que comenzar, en el caso tuyo, con la edad que tienes, con una explotación ya en marcha. O sea, que no te inviertas tú porque estás toda la vida pagando. Claro, ahora como están las cosas no se puede empezar con nuevas. Sí, porque no la rentas nunca. ¿Qué cantidad de vacas tiene esto? Ahora mismo hay 43. 43, sí, como he dicho yo, que lo he dicho un poco abulto, las tenemos de todos los pelajes. Sí, sí, no, aquí hay, esas hay tudancas, las hay rojas, las hay cruzadas de rojas y tudancas. Que Lanchares es un pueblo que limita prácticamente o totalmente con el monte. Sí. Y vivís mucho del monte porque ahí, pues bueno, es un poco más económico que el llevar finca. Nosotros, yo tengo muchas, bueno, muchas las que tengo y he hecho muchas a monte y eso porque en los pros y no, después no te voy a llevar para verano y eso. Y bueno, un ganadero de una estabulación de leche todos los meses tiene sus, como si estuviese en una empresa, en una fábrica, todos los meses cobra, pero tú es una vez al año. Vendes los terneros, cobras un porqué y luego tienes que administrarte durante todo el año para que con ese dinero tengas para vivir tú y para poder darte a comer estas vacas en el invierno. Sí, yo por ejemplo los jactos que van naciendo hay con tres o cuatro meses, les voy vendiendo. Igual un mes no vendo ninguno y otro mes vendo cinco. Pero no cebas. No, no, no cebo. O sea, cuando terminan de mamar... Sí, hay a los tres o cuatro meses, les vendo. Bueno, pues decir que este ganadero me lo ha proporcionado otro que casi seguro, casi seguro que lo conocen porque ya hemos hecho dos reportajes con él. Él tiene más suerte en cuanto al clima, por lo menos en el invierno, porque donde estamos ahora en el verano también se está muy bien. Él es Jairo y él tiene una explotación en Renero de Pialegos. La tiene de vaca pinta, pero no ordeña. No sé si Jairo. Sí, así es, Tomás. ¿Cuántos años tenés tú? Yo 19. 19, lo has dicho ya un montón de, como digo, en dos reportajes. ¿Tú vivirías con ganado aquí arriba en Lanchares, como vive tu amigo Luis Enrique? Sí, bueno, una vez de tenerlo así como él montado, sí. Pero si yo, por ejemplo, que me dirías, no, vete ahora a Lanchares y ponerte allí de cero, no, porque no te sale rentable, porque no hay fincas, ni hay terreno, ni nada. Y el ganado no se puede tener en el monte todo el día. Pero una vez como lo tiene Luis Enrique, sí, porque el ganado le echa en el verano, en la primavera sale y pasen un poco las fincas, después le echan el verano al monte y de las fincas hace hierba y eso. Y ya lo tiene montado de años atrás y ya lo puede ir viviendo de ello. Puedes estar montado ya y puedes iniciarte y continuar en ello. Sí, no, de las vacas rico no te vas a hacer, pero por lo menos ir viviendo poco a poco, sí. ¿Y qué opinas de que hoy, que estamos a finales del mes de febrero, pues de donde tú vienes, de Renado de Pielagos, estemos ahí a 8, 9 o 10 o 12 grados y aquí estaremos a 3 bajo cero? Pues aquí ya sabes. ¿Eso para el ganado o qué? Es mucha altura. Bueno, para el ganado, yo siempre he escuchado que para el ganado el frío no le hace mucho daño, le hace más daño el agua. El agua, sí, porque tú por ejemplo sacas las vacas ahí con el frío y eso y bueno, las vacas pasen y eso. Pero en cuanto las caen 4 gotas de agua empiezan a juntar las 4 patas y quedarse así con la cabeza para abajo y no les gusta nada. Y tú, Luis Enrique, naciste aquí, claro, todo el mundo quiere el lugar donde está, tienes aquí tus fincas, tus naves, pero ¿te gustaría esta estabulación tenerla abajo donde la tiene tu amigo Jairo en Renado de Pielagos? Hombre, estaría mucho mejor porque habría otro clima y todo, eso sí. Pero que cada uno tiene que buscarse la vida donde nace y donde vive. Pues si te parece que tú estás acostumbrado a este frío y yo estoy tiritando, si te parece vamos a pasar a la estabulación y me vas a ir mostrando todo lo que tienes por ahí. ¿Te quedan terneros aún en el mes de febrero para vender todavía? Sí, venderé un par de ellos, porque ahora tengo 4 pero 2 de ellos son muy pequeños, han nacido, tienen 15 días, pues otros 2 y los venderé allá en el último mes de febrero. Pues nada, lo dicho, vamos a pasar a la estabulación que casi seguro que el calorcillo este que genera el ganado vamos a estar el doble de cómodos que estamos aquí afuera. Así que nada, vámonos para adentro. Bueno, ya les tenemos aquí entrando en la estabulación. Bueno, nos dice Enrique, ¿estamos ya en la estabulación? Sí. ¿Qué ganado es este que tenemos a la izquierda? ¿Es limosín? Estas son vacas cruzadas de limosín y mistas, vacas mistas, vacas cruzadas de tudanca y limosín. Son ovillas cruzadas. ¿Es la mejor vaca para que aguanta en el monte? Claro. Sabemos que es la que mejor aguanta en la tudanca, pero pone menos carne, claro. Aguanta la tudanca, pero no es rentable porque los jatos valen mucho menos que los de estas y todo. Y estas son vacas para que valen para vender los jatos y para... Que aguanta bien en el monte y luego la cría vale un poco más que la de la tudanca. Sí. ¿Estas novillas qué tiempo tienen? Estas novillas, por ejemplo, van a ser a tres años. ¿Han parido alguna vez, no? No, van a ser el primer parto. Esta no, esta, por ejemplo, tiene más de tres, esta ya tiene cinco. Esta ya ha parido varias veces, ya ha parido dos o tres veces. Sí. Y sí, esta es cruzada de una vaca mista, hija de tudanca y ratino y de un pirinaico. ¿Y estas otras de limosín y tudanco? Limosín, tudanco y cruzadas del rojo, sí. Bueno, pues te he hablado de estas siete que son novillas y en esta fila, aquí ya son vacas más mayores, ya son vacas más centradas en años. Estas vacas, por ejemplo, ahora están estiles, estas las hemos quitado las crías. Esta está próxima para llegar en marzo. Estas vacas ya son de ¿cuántos años? Pues estas tendrán ocho, nueve, más de nueve no tengo vacas ahora mismo. Estas son algo más pequeñas, esta es un año más mayor que las anteriores, que las novillas anteriores. Estas vacas han aguantado todo el tiempo arriba en el monte. Sí, muchas de ellas sí. ¿Y las crías también? Las suelo echar, suelen para ir allí con un mes y medio así, las suelo bajar, porque con un mes y medio todavía tienen leche las vacas en el monte para... Sí, oye Luis Enrique, en la zona de Miracofrío, más o menos, ¿no? Sí, las mías rondas por ahí. Las tuberas y por ahí. Sí, por ahí. Es una zona que me han comentado que anda mucho el lobo. Esta vaca, cuando pare, estos terneros de Irriba no corren peligro, estás muy encima de ellos. Yo de momento, aparte de que estoy muy encima de ellos, no he tenido ningún problema todavía con los lobos. Pero ha habido algún vecino que sí, sí ha tenido algún problema, pero además aquí va con los perros ya. Sí, sí, sí. O sea, que cuando nacen tienes que estar muy pendiente de ellos. Sí, solo están pendientes. Igual subo un día por la tarde y veo que van a parir y subo pronto por la mañana al día siguiente para que, por si acaso, parir de ellos y no puede parir. Aquí seguimos. Ahora está esta, que es hija de Tudanka y de Limosín, que la madre está ahí en la otra cuadra. Esa es hija de Tudanka y Limosín, pero tiene como mucha raza de Tudanka, ¿no? Sí, tiene mucha raza, pero y tiene mucha sangre además. Y ahora al desconocer y eso también es peor. En la calle corre mucho y eso. Es una vaca que te ve incluso que la tienes un poco de miedo. Bueno, respeto por lo menos. Respeto. Esta también es hija de Tudanka y Mista. Esta es una buena Tudanka. Esta es una buena Tudanka, es una Tudanka regular, mala, buena. Tudanka tirando a mala. ¿Entiendes algo de Tudanka? Poco, pero no son mal vaca vaca. No. ¿Qué le faltaría a esta Tudanka para que fuera buena Tudanka? Tener buena cabeza, que tire los cuernos desigualados y tener más cuerpo y más cuerpo por aquí. Y es muy pequeña. Esa es vaca pequeña. Pero bueno, para lo que tú la quieres, para cruzarla con el Limosín. Yo para lo que la quiero, para cruzarla con el Limosín y eso, perfecto. Este año te ha dado una cría allá. Sí, me ha dado una jata roja, vamos, del Limosín. Esta ya es vaca mejor. Esta ya está más entrada en limosín. Tiene más cruces del Limosín. Y esta tendrá 8 o 9 años, por ahí. Estas son nubillas próximas a París también. Esta ya tiene mucho de Limosín, ¿no? Esta también, sí. Esta también tiene mucho de Limosín. Bueno, es chija de esta. Y esta también, esta también es hermana de esa. Y es muy próxima. Está en esta próxima París, ahora en marzo, por ahí. Oye, Luis, Enrique, ¿el toro lo tienes tú o inseminas? No, el toro lo tengo yo. ¿Y lo subes al puerto o lo subes al monte? No. Yo bajo las vacas a los prados, toran y las vuelvo a echar al monte. O sea, el toro no es... El toro nunca le he hecho al monte, no. Aquí hay otra novilla que es compañera de la fila de 7, que también está próxima para París. La que es la jovencilla. Sí, esa tiene ahora, va a ser 3 años, ahora, primavera. Ahí en la siguiente fila hay 6 becerras de año. Vamos a pasar a verlas. Estas van a llamar jovencillas, ¿no? Sí, de año de año. Estas dos van a ser hermosa que el año ahora, en febrero. Oye, estoy viendo una cosa, Luis, Enrique, no sé. Corrégeme si me confundo. Cuanta más jóvenes las tienes, más puros van saliendo a limosín. Claro, más me voy metiendo en raza las rojas y más van cogiendo puras. Sí, sí. Sí, porque estas dos primeras ya tienen mucho limosín, ¿eh? Sí, bueno, esta es hija de una bata blanca, pintada ahí dentro, de verga, vamos. Tiene, trae nieta de Turanca, pero sí. ¿Y esas otras? Estas ya son, también esas rojas, esta es mixta. Esta es hija de Turanca, también cruzada con el limosín, que salió más clara que las otras. Y esta, pues, compañera de ella también, pero ya va entrando más en raza al limosín. Oye, Luis, Enrique, en las ventas vas al Mercado Nacional de Ganados, que vienen los carniceros a casa, ¿cómo lo haces? Yo, a mí me viene el tratante a casa, que siempre se los vendo al mismo y se los vendo. ¿Hay alguna asociación por ahí de ganaderos que se unen de cara a sacar un poco más de dinero de la carne? ¿Tú perteneces a alguna o vas por libre? No, no, yo voy por libre. Yo viene el tratante, le digo que cuántos hatos puedo vender y me dice que tantos, que están por vendido, si tengo seis, igual cinco. Pues estos cinco, digo, por los hechos. Y el otro, pues, cuando esté vendido, para vendido. Esta que se está ahí lambiendo, me da la cabeza que tiene. Esta es hija de Turanca y de limosín también. Y esta es nieta ya de Turanca y de limosín. Pues muy bien, tenemos una nave aquí a Nessa, ¿no? Sí. Que podemos pasar incluso desde esta. ¿Podéis pasarlas? Sí. Pues vamos para allá. Bueno, pues aquí tengo otras 14, que les voy a trapar un poco la hierba que he echado esta mañana para que no acaben de comerlo. Oye, Luis Enrique, ¿las tienes solamente a hierba? Estas no toman pienso para nada. Estas sí, las he hecho a una hora pienso por la mañana. Sí. Por la noche, miento, por la noche las he hecho pienso. Y estas, ¿están todavía alguna de ellas mamándolas al ternero o ya no? Sí, hay cinco mamándolas. ¿Y las hechas pienso por eso? Sí, lo que más por eso. Y estas están próximas a parir y eso y también las he hecho pienso. Y a las anteriores que hemos visto, también se lo he hecho a las que están paridas. Las que les he quitado a las crías y eso, están a base de hierba. Al tenerlas todo el verano en el puerto, en el monte, las pingas que tienes, puedes aprovecharlas para coger tú la hierba, no tener que comprarlo, ¿no? Me imagino que la hierba la metes tú. Sí, tenemos maquinaria y lo metemos. O sea, que no compras. No, no, no. Bueno, a ver, ha habido años, años que igual ha habido que traer paja o algo, pero si no, no. Vale, vale. Pues sigue haciendo, recogiendo esa hierba que han esparcido y luego ya hablamos un poco de ellas. Aquí ya estoy viendo que son ya vacas todas adultas. Y de fondo veo el toro. Sí. Y luego, a ver si le podemos pillar alguna imagen por atrás, le tenemos el toro limosín. Bueno, pues ya has terminado de arrimarle la comida. ¿Qué les echas? ¿Tres comidas al día? No, dos. Por las mañanas y por las noches. Dos comidas. Bueno, pues aquí estamos viendo ya limosinas con bastante raza la limosín. Sí, hay de todo. Aquí hay otra que es un poco más carreña. Tenemos de fondo el toro, ¿no? Sí, aquí está de fondo el toro. Bueno, luego le pillamos por detrás. Le pillamos por detrás. Esta vaca ya está más entrada en razas de limosín, sí. Sí. Esta todavía no. Estas, las que más, las que tienen el morro negro, todavía es que traen algo de tudanca o mixta. Oye, Luis Enrique, ¿cuántos meses están las vacas tuyas en el monte? Aproximadamente. Dependiendo de cuando venga el invierno. Sí, ahora se ha cerrado el puerto, hasta mayo no se abre. Ah, tenéis unas fechas de apertura y de cierre. Sí, abrimos en mayo y de mayo a febrero pueden estar hasta que quieran. Pero yo en diciembre por ahí las suelo bajar a casa ya. Este año las tuvimos que bajar a últimos de noviembre porque nevó y eso. Y como no tenían comida arriba y eso, pues ya las amarramos. Que son vacas que están en un puerto que está de 1.100 a 1.300 metros de altitud. Sí. Y que, bueno, mejor que tú nadie, ¿cuál es la mejor raza mixta que se aguanta en el monte? La mejor raza son de estas porque no son puras puras. De limosín. De limosín, cruzadas con el tudanco y con vaca mixta y eso. ¿Mejor que de charolesa, por ejemplo? Sí, pues esas vacas ya necesitan más comida y más cosas y ya pues aguantan menos. Muy bien, vamos a... bueno, estas son parecidas, de pelaje y de rojo. Sí, esta es la más mayor que tengo en la cuadra, que tendrá 11 años o por ahí. 11 años. Sí. Y esta está parida y esta, tienen dos patos pequeños. Esta todavía viene bien de mixta, que tiene de morro negro. Esta tiene un pato muy guapo también, que está detrás. Esta es tudanca, es la madre de todas las cruzadas de ahí. ¿Qué tal es esa tudanca? A ver, ¿qué colega? Bueno, tenía que tener mejor cuerpo, cabeza tiene bastante bien, pero el cuerpo tenía que tener más cuerpo. ¿Planchar ese espuelo de tudancas o no? Aquí no hay tudanqueros. No hay tudanqueros, o sea, todos tenemos algunas, pero no hay muchas. Esta, por ejemplo, es cruzada de vaca carreña y el toro limosín. Esta ya también está una entrada más en raza, esta ya está más entrada en raza, en raza limosina, sin tener carta ninguna, ¿eh? Ya. Esto, ¿ese que tenemos ahí pinta? Esta es hija de una vaca negra, pinta, y de un toro belga. Ah, las manchas que tienes ahí tan pinta roteadas puede venir del belga, ¿no? Claro. Y nació y yo era pequeño y se me encaprichó y la crie. ¿Y qué tal es el cruce con la belga para el monte? La rata bastante bien y es bastante lechera. Sí. Sí. ¿Para criar mejor? Sí, sí, para criar, sí. Este año la tuve con una jata que la crie la cría que está ahí dentro y bajo muy buena jata, muy gorda y eso. Y por qué no pruebas también a tener mitad de limosín con tu danca y mitad de belga con tu danca, ¿no? Pues sí, pero como no tengo más que dos tu dancas, tampoco las he hecho todas. Me gusta más echarlas al tu danco, por si paren en jatas. Esta todavía queda en raza como cruzada de mixta. Oye, con los terrenos que tienes, ¿esto es el tope de vacas que puedes tener? ¿Cuarenta y tantas o puedes tener más? Puedo tener alguna más, pero no tengo donde estabularlas en invierno. ¿Te gustaría tener más? Sí. Estas son dos novillas pequeñas que tienen cuatro años ahora, que van a parir pronto. Y son nietas de tu dancas. Si queréis ir por detrás y las vemos. Sí, 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 vamos a cogerlas por detrás. Vale. Pues aquí tengo tres jatas. Tres jatas que las tienes. Tres jatas. Esta todavía está mamando. Pero esto, ¿para criarlas o no las vas a vender? No, estas son para criarlas. Para reponer. Sí, esta es hija de ella, que la voy a criar. Y esas dos ya están fuera de mamar. Ya no mamar. Ya no mamar. Esa es a base de pienso y hierba, se mantiene. ¿Todos los años crías tres o cuatro? Sí, tres o cuatro más no puedo criar. Depende a mediación de vacas que vaya quitando, crío más o menos. Las vacas que vas quitando es porque te las lleva alguien para vida, porque ya son muy viejas. Porque ya son viejas y no empreñan y eso, y las mato. Bien, bien, bien. Aquí en la esquina tenemos el toro. Vamos a ver el toro. Tenía yo capricho de ver el toro este limosín que tienes, que es el padre de todos los terneros y terneras que tienes. De estas terneras es el toro. ¿Qué tal es este toro limosín? Bastante bueno. Es muy joven, tiene ahora tres años. Pasa. Pasa, pequeña. Pasa. Tiene ahora tres años y de momento no me ha dado ningún problema de parto ni ya. Tienes bastantes crías de él, ¿no? Tengo estas dos gatas que te he enseñado y otros cuatro gatos que ahora te enseño. Pues bueno, estas son las que antes veíamos por delante. Que ya estamos viéndolas por la parte trasera. Estas dos están dando de nomar a dos gatos pequeños. ¿Y esas dos son las madres de estas dos crías que hemos visto más jóvenes? No, de unas que están aquí dentro. Ah, qué va. Esa es de esta, de esa que está viviendo ahora. Y estas son las que hemos visto por delante. Y esta también, esta vaca también está dando de nomar el jato. Y la tudanca también tiene otro jato. ¿El jato de la tudanca le tienes por aquí? Sí, está ahí metido. Le vamos a ver luego. Vamos a ver qué... ¿De ella y del limosín? Sí, de ella y del toro que hemos visto. Vamos a ver qué tal es esa cría. Luego la vamos a ver. Esta vaca está ahora próximos a Parirara en junio o julio. Bueno, la pinta Parirara antes. Vamos a ver esta, la que tiene raza de azul belga. Sí. Esta, pues esta Parirara ahora en un mes o así ya Parirara. Perdona, José Enrique, me dijiste que tenía raza de azul belga con que con... La madre de ella era tudanca, del tudanco y del pinto. Sí. Y salió una vaca negra. Y la echamos a la azul belga y Parirara y nació esta. ¿Y este año te ha parido de limosín ella? Sí, ha parido de limosín y ha parido una jata que está ahí dentro. Y esto es nueva. Esta también está la Parirara próxima sala dentro de un poco, dentro de un mes, mes y medio. Son más pequeñas, son novillas jóvenes. Aquí en Lanchares, ¿hay algún ganadero que tenga explotación de leche? Había una de pardas, pero las quitaron hace un año, año y medio o así. ¿Qué pasa con la leche? Ya me lo ha contado muchos ganaderos, pero ¿qué opinas tú de montarte con una ganadería de leche? Que para el sacrificio que es, lo pagan poco por ello. Si lo pagarían bien, ¿tú en vez de carne tendrías leche o no? No, yo no. A mí me gustan estas, las pintas no me gustan, me gustan estas. Así de color y eso. ¿Qué te queda? ¿Qué nos queda de ver? Nos queda de ver cuatro jatos que tenemos ahí cerrados. Pues aquí tenemos cuatro jatos, que son de los hijos de estas vacas que tengo aquí. Aquí como los podéis ver. Y están berrando. Está berrando la vaca porque se piensa que los vas a hacer la mamá. Le voy a soltar a la mamá. ¿Ya a la mamá? Sí, le he soltado esta mañana. Qué pena, para ver que los pilla mamando. Le he soltado con mi piel. Le he soltado con mi piel. ¡Qué bonitos! Estos, Luis Enrique, son hijos del toro este que el limousine. Sí, son hijos del limousine, del toro el limousine, el tuyanko se ha marchado por ahí, no se ha marchado. Bueno, estamos viendo que Luis Enrique los suelta para que yo los grabe, pero que ya han mamado. Ya han mamado hasta mañana y no tiene hambre. Ya no tiene hambre. Claro. El tuyanko se ha marchado por ahí, no se ha marchado. ¿Estos son para venderlos? Sí. No, esa jacta igual la crío. Pues, a mediación de que vaya creciendo, a ver cómo es. ¿Esa? Sí. Esta a ver cómo se va haciendo y ya lo escribe. Ahí tenemos cómo se han revuelto las madres. En cuanto hemos entrado a ver a los cerneros... Este es el jacto tudanco, es el hijo de la vaca tudanca. ¿Hijo de vaca tudanca y de qué toro? El toro que el grabador del limousine. Vamos a ver de ahí dentro. Este es el jacto tudanco cruzado de la vaca tudanca grande y del toro limousine que el grabador. O sea, este es hijo de la tudanca y de el limousine. Sí. No se diferencian mucho de los otros, ¿eh? No, la verdad que este año ha dado bastante buena cría. La verdad que la vaca no había parido nunca de este toro. Siempre había parido dentro de los toros. Y este año ha parido de este y le ha dado buena cría. Y ese jacto grande en un mes o así le venderé. Esto no, esto ya no es más. ¿El más grande qué tiempo tiene? El más grande tendrá dos meses y medio, así. Y cuando tenga tres o tres y medio, le venderé. ¿Siempre los vendes así, en los mismos meses aproximadamente? Sí, hay de sobre tres meses, cuatro, los vendo. Que terminan de mamar en esa... Sí. ¿Y cuánto puede valer un ternero de esos de cuatro meses? Más o menos, aproximadamente. 500 euros, 550 euros, por ahí. Sí. Mucho más, no. Los tuyampos valen menos. Más o menos. Luis Enrique. Sí. En el verano, cuando está el canado en el monte, antes se preguntaba, sobre todo hay un mes o un mes y medio, dos meses, que los terneros están con ellas, que subirás muy a menudo a verlas, ¿no? Subo un día sí y uno no, o dos días, depende de cómo... Y la parte alta del monte, medio ajo frío y tal, está a tres o cuatro kilómetros. Sí. ¿Subes andando? No, suelo subir a caballo, lo que más. ¿Tienes caballo? Sí. Caballo de monte. Tengo un par de ellas, una yegua de montura y una potra, que la potra va a ser dos años ahora en abril y para la primavera que viene la montaré. Esos son los elementos que te ayudan a controlar el canado del monte. Sí. ¿Y perros para...? También tengo un par de ellos. Sí. Una lobera y una gorra de alcohol y cruzada con pastor vasco. Y trabajan bien en el canado del monte. Sí, bastante bien. Pues a ver si este verano, cuando tengas el canado del monte, puedo subir un día a hacerte un reportaje arriba, con la yegua, con las raquedas... Cuando quieras. Los caballos los tienes por aquí. Sí, los tengo ahí fuera en el corral, que les he echado de comer. Pues vamos a verlos, si te parece. Pues aquí tengo las dos yeguas. Esta es la que más o menos uso para... bueno, más o menos no. Es la que uso para montar. Y esta es una potra de ellas, que todavía no está domada. Es muy pequeña para domarla. Y las echaré ahora al trago a que pase. Es una yegua... Es una yegua cruzada de un caballo inglés y árabe y una yegua portuguesa. Es una yegua buena de monte. Porque el monte, aparte de tener sangre, tener la pata, tienen que ser un poco fuertes. Y tienen que ser hábiles para los regatos, para saltar los ríos y eso. Pero si esta, sí. Tiene buenos pechos. Estamos viendo cómo te miran los perros, que no les dices nada. Porque están a ver si les mando algo. Esos son los dos perros que te acompañan. Sí, no tengo más. Siempre. Además, les llevo siempre a todos los sitios. A las vacas, donde vayan. Pues ya hemos visto las vacas. Hemos visto los terneros. Las yeguas con las que suben al monte. Los perros que te ayudan. Y ya si te parece, salimos fuera de la estabulación y me enseñas el monte. Cogemos una imagen del monte. Y ya con eso acabamos. Venga, vámonos por acá. Bueno, pues aquí tenemos a Luis Enrique. Que estaba con sus yeguas. Viene con sus perros. Y nada, vamos a tomar una imagen del monte, donde pasan sus vacas buena parte del año. La mayoría de la parte, sí. Ahí arriba, donde se ve toda la nieve. Ahí es donde suelen estar en verano. Que tenemos en la parte alta niebla. Sí. Suele haberlo muchos días al estar en verano. Hay niebla. Arriba de todo se llama migajo frío. Las turberas. Y ya bajando por aquí hay muchos robles que le llaman el roblero. Y ya después entraríamos a las fincas. Aquí abajo. A los prados comunales. De todo. Cuando ese, repíteme que me has dicho antes, pero se me ha olvidado. La fecha de que puedes soltar las montañas. El 1 de mayo. El 1 de mayo ya se pueden soltar las vacas. Hasta el 1 de febrero del año siguiente. Muy bien. Bueno, pues ahí le tenemos echando una mirada al monte. Luis Enrique, mirando a ver si se van las nieves. Sí, a ver si se marchan para poder, para que vaya haciendo bueno ya. Ahí tenemos que es un pueblo de cigüeñas también. Ahí tenemos un nido. Sí, pero nunca han anidado ahí. Ah, no. Han hecho el nido, pero no paran porque a la que pasan los coches y eso se asustan las cigüeñas. Ah, vale, vale. Y ya antes de irte, pues tomo una imagen de la ermita de San Roque de Lanchares. ¿La ermita de San Roque? Sí. Pues nada, es una bonita ermita con una piedra preciosa. Pero le falta algo, le falta la espadaña donde va la campana. ¿Nunca la ha tenido? Yo eso no lo he conocido nunca. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias Luis Enrique, ¿vale? A ti. Hasta el verano, que volveré a verte en el puerto con tus vacas. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, esto era lo que nos contaban en este pueblo alto de montaña como es Lanchares, con un frío que pela. Esto es lo que nos contaban estos dos jóvenes ganaderos. Uno de aquí, del pueblo, de Lanchares, y el otro de la parte baja, de René de Pielagos. Dos maneras diferentes de tratar con el ganado, con mejor temperatura, con mucho frío, y con mucho puerto al lado donde pasaban buena parte de la temporada, del año, y ahora, en esta época del año, estabuladas. Que nada, que esto ha sido todo. Y sin más, hasta el miércoles de la semana próxima. Llegan las ferias de año a las que me gusta ir. Tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo unos piquetes que suenan como un clarín. A la tasuga un mediano y a la joska un telemín.